bienvenidos amigos a esta hora santa como veréis el vídeo sale en forma estreno esto quiere decir que ya está grabado y que va a empezar a ser accesible se va a desbloquear a la hora en punto pues bueno aquí estamos igualmente para adorar al señor no es lo mismo el directo que el grabado el diferido tantos me lo habéis dicho pero bueno hay que hacer el salto también a la vida real en la medida que se pueda a la parroquia a la parroquia a la iglesia pues pues bueno hay que salir hay que salir porque se nota mucho cuando estás con el señor hay realmente presente que cuando lo haces a través de una pantalla dile esto a un enamorado a una enamorada ve a tu novio por la pantalla no yo quiero estar con él pues bueno aquí está no se estoy llamando a la insubordinación también porque los que sois seguidores de este canal sois poquitos aunque me hicierais caso todos tampoco empezaba ninguna revolución en cualquier caso pues aquí está hay que estar con el señor hay que buscar al señor y que hay que pedir a la iglesia que esto que ha sido nuestra vida durante estos días de confinamiento se repita y se continúe y se continúe dando la adoración al santísimo sacramento siempre tendremos alguna capilla alguna iglesia abierta donde estar delante del sagrario señor también está ahí aunque no de forma solemne pero de forma real también está ahí pues nada busquemos esas iglesias que más nos ayuden a crecer también espiritualmente pues empezamos esta hora santa de hoy sábado tarde noche de vigilia del corpus christi en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven y decía descansate ven y descansate en dios en dios ven y descansate Ven y descansate en Dios, en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adorate, tú solo adorate, ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adorate, tú solo adorate, tú solo adorate. Señor Jesús, ven a mi corazón, a mi vida. Señor Jesús, yo me presento ante ti. Así como tantos personajes, personas humildes o grandes en la Sagrada Escritura, hacían el acto de presentarse ante otros más poderosos que ellos. En el Antiguo Testamento, toda aquella historia del pueblo de Israel con sus reyes, sus profetas, sus grandes patriarcas. Ellos eran revestidos, estaban revestidos de poder, de importancia, de dignidad ante el pueblo. De forma que cuando cualquier persona se acercaba a ellos, se acercaba con gran temor, con gran respeto. Yo también así quiero acercarme a ti Jesús, pues te amo, te amo tanto como puedo. Ya no me atrevería a decir mucho o poco, pero tanto como puedo y ayúdame a quererte más. Pero por más que te quiera, siempre debo tenerte este respeto. Este respeto, este respeto que no significa miedo, este respeto que no significa que me calle todo, sino que simplemente levante los ojos al cielo y en este caso mire la custodia y diga Señor, tú eres mi Señor, tú eres el Rey, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor. Señor, gracias por quererme aquí, por acogerme, recibirme en tu presencia. La gente importante tantas veces, de forma querida o no, hace esto, rechazar o retrasar las audiencias de la gente que quiere estar con ellos, alegando que trabaja mucho, alegando que lo que sea, que puede ser verdad. Jesús, tú eres el más importante, el más grande porque eres Dios y resulta que eres el más accesible. Me voy a la iglesia y ahí estás tú silenciosamente esperándome en el Sagrario. Y si estoy enfermo porque no tengo fuerza, porque no puedo salir de la cama, hago volar mi imaginación, mi pensamiento, mi deseo al Sagrario más próximo, al Sagrario último desde el que tú me hablaste y mando a mi ángel de la guarda para que recoja, como, el agua de la vida de ahí del Sagrario. Pues mana tu amor desde ahí y me la trae. Jesús, restáurame, renuévame, purifícame, dame tu amor. Gracias Jesús, gracias Señor. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adorare, tú solo adorare, tú solo adorare. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Sui moras incolatus, miro clausit ordine. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Amén. Como veis, hoy hemos cambiado la custodia. De esta forma, de esta forma, reforzamos a través de los ojos lo que vemos, el punto de que hoy es vigilia de la fiesta de lo Corpus Christi. De esta forma, de esta forma, reforzamos a través de los ojos lo que vemos, el punto de que hoy es vigilia de la fiesta de lo Corpus Christi. Gracias. 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 Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh, Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. Que puedo darte yo, solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh, Padre, tuyo soy, tuyo soy. Señor Jesús, un día más, te digo y te repito, me entrego a ti. Un día más, te digo y te repito, me pongo en tus manos. Un día más, te digo, tú eres mi Dios, con todo lo que eso significa, por más que te hayas abajado, te hayas bajado, perdón, a nosotros, por más que te hayas quedado en el silencio y el misterio del pan de la Eucaristía. Tu amor no ha disminuido de una pizca y tu divinidad tampoco. Por eso, el camino de la pequeñez, del sentirse pequeño, poca cosa, es el mejor camino. Tú y yo soy, Señor, pues tú me has ganado con la victoria de la cruz. Tú y yo soy, Señor, pues tú has llorado por mí una y tantas veces. Tú y yo soy, Señor, pues has pagado bastante y suficiente mi ingratitud y mi pecado. Tú y yo soy, Señor, porque es así. Y cuando así no lo veo, no lo siento o no lo vivo, empieza a crecer mi ego y a decrecer mi paz. Ven, Jesús, ven, Señor, me pongo en tus manos. Ven, Jesús, ven, Señor, me pongo en tus manos. Ven, Jesús, ven, Señor, me pongo en tus manos. Ven, Jesús, ven, Señor, me pongo en tus manos. Gracias. 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 Canta Aleluya. Canta Aleluya. Canta Aleluya al Señor. Canta Aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor Pues bien, ayer no lo hicimos, pero hoy volvemos a esta lectura maravillosa de este librito de San Luis María de Liñón de Monfort Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen Pues bien, ¿qué leemos hoy? Pues el capítulo, empezaremos a leerlo, no sé si lo terminaremos Efectos maravillosos que esta devoción produce en un alma que es fiel a ella Y dice así Persuadidos de que si sois fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción que os voy a marcar a continuación El Espíritu Santo os dará por María, su amada esposa Luz para conocer lo malo de vuestro fondo Vuestra corrupción y vuestra incapacidad para todo bien Si Dios no es su principio como autor de la naturaleza y de la gracia Y por consecuencia de este conocimiento Os despreciaréis y no pensaréis en vos sino con horror Os consideraréis como un reptil que lo mancha todo con su baba O como un áspid que lo infecciona todo con su veneno O como una maliciosa serpiente que sólo procura engañar En fin La humilde María os hará partícipe de su profunda humildad La que os hará despreciándoos Que no despreciéis a nadie y deseéis que os menosprecien Segundo La Santísima Virgen nos dará parte de su fe Que fue sobre toda la tierra más grande que la fe de todos los patriarcas De los profetas, de los apóstoles y de todos los santos Ahora que está reinando en los cielos No tiene ya esta fe Porque lo ve todo claramente en Dios por la luz de la gloria Pero no obstante, con el agrado del Altísimo La conserva en cierto sentido en el cielo La conserva para guardarla en la Iglesia militante a sus fieles siervos y devotos Cuanto más ganéis la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel Más fe verdadera tendréis en toda vuestra conducta Una fe pura que hará que no os inquietéis de lo sensible y de lo extraordinario Una fe viva y animada por la caridad que hará que no obréis sino por motivos de puro amor Una fe firme e inquebrantable como una roca que os mantendrá firme y constante En medio de las tempestades y las tormentas Una fe activa y penetrante que como un divino salvoconducto Proporcionará entrada en todos los misterios de Jesucristo En los fines últimos del hombre y en el corazón de Dios mismo Una fe animosa que os animará e inducirá a emprender y llevar a cabo Sin titubear grandes cosas por la gloria de Dios y para la salud de las almas En fin, una fe que será vuestra lumbre ardiente Vuestra vida divina Vuestro tesoro escondido Y rico de la divina sabiduría Y vuestra poderosísima arma de la que os serviréis Para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte Para abrazar los tibios Y a los que tienen necesidad del oro abrazado de la caridad Para dar vida a los que están muertos por el pecado Para conmover y convertir por vuestras dulces y poderosas palabras Los corazones de mármol Y arrancar los cedros del Líbano Y en fin, para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación Tercera cosa Esta madre del amor hermoso Quitará de vuestro corazón todo escrúpulo Todo temor servil y desarreglado Lo abrirá y ensanchará Para que corráis por el camino De los mandamientos de su hijo Con la santa libertad de los hijos de Dios Y para introducir en el alma El puro amor cuyo tesoro tiene ella De modo que no os conduciréis como hasta ahora Para con el Dios de caridad Con temor Sino con el amor más desinteresado Le miraréis como a vuestro buen padre A quien procuraréis agradar siempre Con quien conversaréis confiadamente Como un hijo con su tierno padre Si por desgracia llegáis a ofenderle Os humillaréis inmediatamente delante de él Le pediréis perdón humildemente Le tenderéis la mano con sencillez Os levantaréis amorosamente Sin temblor ni inquietud Y seguiréis marchando hacia él Ánimosamente Cuarto punto La Santísima Virgen Os llenará de una gran confianza en Dios Y en ella misma Porque Ya no os acercaréis a Jesucristo Por vos mismos Sino por medio de vuestra buena madre Porque Habiéndole dado todos vuestros méritos Gracias y satisfacciones Para que disponga de ellos a su gusto Ella os comunicará sus virtudes Y os vestirá con sus méritos De suerte que podréis decir Adiós con confianza He aquí a María vuestra sierva Hágase en mí según vuestra palabra Porque Habiéndoos dado a ella Enteramente en cuerpo y alma María cuya liberalidad Es incomparable No se dejará vencer en generosidad Y se os dará en cambio De una manera maravillosa Pero verdadera De modo que Podréis decirle resueltamente Yo soy tuyo Santísima Virgen Sálvame O como lo he dicho Ya con el discípulo amado Os he tomado Santísima Virgen En lugar de todos mis bienes Aún podéis decir Con San Buenaventura Mi amada dueña y salvadora Yo trabajaré confiadamente Y nada temeré Porque vos sois mi fortaleza Mi alabanza en el Señor Soy todo vuestro Y todo lo mío os pertenece Oh gloriosa Virgen bendita Sobre todas las cosas creadas Te pondré sobre mi corazón Como un sello Porque tu amor es fuerte Como la muerte Podréis decir adiós Con los sentimientos del profeta Señor No se ha engreído mi corazón Ni se han ensobervecido mis ojos No me han dado en grandezas Ni en cosas maravillosas sobre mí Sí No tenía ellos sentimientos humildes Y por el contrario Engreí mi corazón Engreí mi alma Como el niño destetado Junto a su madre Así sea el galardón de mi alma Ella es Dice un santo El tesoro del Señor Lo que aún aumentará Más vuestra confianza en María Es que habiéndose dado en depósito Todo cuanto tenéis de bueno Para comunicarlo o guardarlo Tendréis menos confianza en vos mismo Y mucha de esta bienaventurada Madre Virgen Que es vuestro tesoro Oh que confianza Y que consuelo para un alma El poder decir Que el tesoro de Dios En que el eterno Padre Ha puesto todo lo más precioso Es también suyo Pues bien Nos detenemos aquí En el cuarto punto La cuarta cosa Que la Virgen María Da a aquellos que son fieles A esta devoción Mañana seguiremos Con el quinto punto Sexto Y ya Cinco minutos para Guardar silencio Y meditar en nuestro corazón Estas palabras El cuarto punto Sexto Gracias. 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 Ven y sante espíritus, ven y sante espíritus, ven y sante espíritus. Rezamos ahora al sagrado corazón de Jesús. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador Padre y redentro mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de Tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Amén. Oh corazón amantísimo de Jesús, coronado por la Santa Cruz, árbol frondoso que se nutre con Tu sangre preciosísima, en unión de todos los santos y almas fervorosas que en todos los tiempos y lugares te han amado, te adoro, te amo con todo mi corazón. Y para darte una prueba más patente de mi afecto, renuevo y te ofrezco las promesas que hice en el santo bautismo, prefiriendo Tu gracia y Tu amor a todas las riquezas de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh corazón dulcísimo de Jesús, ceñido de punzantes espinas, símbolo expresivo de nuestras ingratitudes que te lastiman y de nuestros pecados que te despedazan. En unión de todos los espíritus angélicos que sin cesar te alaban y se abrazan en Tu amor, te adoro, te amo sobre todas las cosas, y en testimonio de este amor te ofrezco el propósito que te hago de aborrecer todo pecado. Renuncio de una manera particular a los placeres del sentido para gozar del dulcísimo placer de amar Tu infinita bondad. Concedeme el Espíritu de mortificación y apartamiento del mundo para poder un día formar parte del coro virginal que te seguirá y como corona te rodeará eternamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh corazón sacratísimo de Jesús, rasgado por el hierro de la lanza, como puerta abierta del paraíso cuya entrada nos franquean los méritos de Tu pasión santísima. En unión del corazón inmaculado de Tu Madre, que te ha amado más que todos los ángeles y hombres, te adoro, te amo cuanto me es posible por las soberanas perfecciones que te adornan. Y para hacer más eficaz, mi amor, te ofrezco la promesa que hago de propagar cuanto me sea posible el reinado de Tu divino corazón y la obediencia a Tu santa iglesia y a sus representantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, gase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia al Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. bendito sea su sagratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendita sea su preciosísima sangre bendito sea jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el espíritu santo para bendito sea el espíritu santo para bendita sea la excelsa madre de dios maría santísima bendita sea la excelsa madre de dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Rebocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Muy bien, amigos. Termina hoy esta hora santa. Otra vez termina, pero otra vez también ha empezado y otra vez empezará la hora santa. El Señor está aquí. Pues venga, busquemos al Señor. Este mensaje, buscad al Señor, es un mensaje, digamos, de cuaresma, el tiempo de cuaresma propiamente, por la conversión y tal. Pero hay que buscar al Señor siempre. Hay que buscarlo siempre. Si no, quien te busca a ti, que son las cosas del mundo, te buscan, te encuentran, te atrapan y ya te quedas sin tu libertad. Y la mayor libertad es estar aquí, al pie del Señor. Esta es la mayor libertad. No existe otra libertad que acoger el amor de Dios y responder al amor de Dios. Venga, nos vemos mañana si Dios quiere. Que descanséis. Adiós.